Nos encontramos indemnados porque San Lorenzo ya no aguanta más. Son nueve años que este gobierno municipal está manejando San Lorenzo y estamos convencidos, más que convencidos, que las elecciones todas las ha ganado el fraude electoral. Es por eso que nosotros no aceptamos la elección porque nos hemos dado cuenta que todos los recintos electorales y las comunidades nos han hecho fraude electoral. Tenemos pruebas, tenemos papeletas que andan volando, marcadas con las figuras de esa manera de los concejales. Entonces no estamos de acuerdo con esa elección. ¡El pueblo! 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 Sí, agradeciendo a esta radio audiencia, canal de televisión, me presento a ir a ver estas palabras ante el Cantón San Lorenzo. Bien es cierto que ha habido un defraude ante el partido de la 35, porque en la comunidad de Tambillo también hubo un defraude tremendo. Y estamos aquí para luchar contra esta causa, para seguir defendiendo nuestros derechos de nuestro pueblo. Por eso hoy, todos en San Lorenzo estamos unidos a luchar contra esta causa, por nuestro pueblo. Gracias, compañeros. Sigamos apoyando esta causa. ¡Gracias!